Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Warcraft 3, Ray of Chaos en el multijugador Nos toca jugar con los humanos en un mapa bastante, bastante grande Y estamos contra un orco, un orco de bastante nivel A lo mejor escucháis a mi gato que quiere salir Y le tengo que abrir la puerta, pero hasta que no termine la partida Pues no vas a salir sombrita, así que aguántate un rato Por si escucháis al gato, ¿vale? Que seguramente escucharéis un miau, miau, miau Pero bueno, lo he dicho, estamos contra un orco Ya sabéis que los humanos contrean bastante bien a los orcos Por el tema de que en la gran mayoría de los casos El orco va a hacer aquí torres o va a intentar hacer torres Y luego va a ir a hacer aéreo rápidamente Si va a hacer aéreo rápidamente lo tenemos fácil Es que solamente tenemos que hacer helicópteros Helicópteros y lo vamos a machacar Porque no, o sea, neutralizamos dos cosas Las habilidades de sus héroes, ¿vale? Las neutralizamos completamente Porque no nos afecta, no le afecta la cadena de relámpagos No le afecta el Blade Master Porque no puede pegar al aire No le afecta los Stunts del Tauron o el Shockwave Entonces tenemos una ventaja bastante buena, ¿vale? Tenemos una ventaja bastante buena Aquí me falta un peón aquí, puede ser Creo que sí que me falta Sí, sí, me falta un peón aquí, tío Me he liado aquí un pelín Porque me parece, a lo mejor me metió seis, ¿eh? No lo sé Creo que no Creo que está bien, pero bueno Yo que sé No sé si lo he hecho bien ahí Ya lo veremos Vamos haciendo la torre Así que depende de lo que veamos que va a hacer el enemigo Pues así haremos nosotros Si vemos que va A... A cuidar con esto, ¿vale? Si vemos que va aéreo Pues hacemos helicópteros Si no va aéreo Pues intentamos cambiar A lo mejor hacemos una táctica La verdad es que con los humanos soy un poco Soy un poco travieso, gente Me gusta ser un poco travieso No sé si estaréis escuchando al gato, seguramente Es muy probable que estéis escuchando al gato A ver, miau, miau, miau No sé si se escucha No sé si se escucha Porque no sé si tengo la ganancia lo suficientemente alta Para que se escuche Vale, vamos a mejorar esto, ¿vale? Hay que mejorar rapidito Bueno, en realidad Me tenía que haber esperado ¿Puedo mejorar? Sí, vale Ha sido perfecto, ¿vale? Hemos mejorado rápido Y encima O sea, hemos mejorado tanto el... Maldito gato Se está poniendo Se está poniendo de pie Hay gatos Yo he conocido gatos De otras personas Que sabían abrir puertas Se colgaban de los pomos Y te abrían las puertas Pero este no Este se pone de pie En plan de A ver Yo te he visto hacerlo Es como humano Yo sé Yo sé cómo lo haces, ¿vale? Te he visto hacerlo Hazlo de nuevo Madre de que parió, tío Vale, vamos a farmear esto también Importante por el tema De los libros ¿Vale? Ahí está Y el orco El orco debería estar a puntito O sea, el orco tiene que estar A punto, a punto, a punto De... De terminar sus torres Si es que está haciendo torres A lo mejor no está haciendo torres Y me la lía Muy vastamente Yo espero que sí Que esté haciendo torres Porque si no Vale Esto ya está hecho Libro de experiencia, gente Lo mejor que podía haber salido, ¿eh? Ya lo he dicho Mira, lo justo Justo lo había hecho Justo lo ha hecho, tío ¿En qué parte? Vamos aquí Vamos a intentar matar esto Vale Vamos a intentar matar esto Se lo vamos a matar Los dragones nos ayudan Una cosa menos Vale Ahora esto nos va a dar Nos va a dar nivel Nos va a dar nivel 3 seguramente Los lobos Bueno, los lobos no nos han dado nivel 3 De momento vamos a seguir aquí Machacando esto Si se lo rompemos Vale Perfecto No, tío Ha pillado Dime que lo pillo yo 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 ¿No lo pillo? ¿Lo pillo yo? Ah, hemos pillado Hemos pillado el objeto, ¿vale? A ver Él ha salido aquí ganando Porque ha pillado A ver, ha pillado Ha pillado el Vale Nivel 3 Vale Cuidado que se le ha liado El dragón, ¿eh? Seguramente Cuidado El dragón lo ha matado No El dragón no lo ha matado Así que este dragón Va a ser para nosotros A ver Él ha pillado un objeto Que ha venido muy bien ¿Vale? Ha pillado mucha experiencia Él también Nivel 3 Y ha pillado el objeto De invocar los bichitos Lo bueno para nosotros Que hemos pillado El objeto Que lo vamos a tener siempre ¿Y por qué es también Mejor? Pues porque El tío Ha gastado O sea, aparte Aparte que no se puede curar ¿Vale? Uh Y no le va a hacer falta Por lo que veo Cuidado porque Es nivel 4 O sea, ha subido más que yo Vale No sé Tiene manada este pavo Para hacer otro shine lighting Hay que tener cuidado Vamos a hacer Vamos a hacer aéreo Esto que no me lo mate Bueno, lo ha matado Pero lo ha matado Bastante lejos Está haciendo esa torre No tiene No tiene el shine lighting Creo Vamos a por esto Bueno, lo tiene Cuidado, eh A ver si se la podemos liar A ver si podemos hacerle Buen micro Y se la liamos a su héroe Estaría bastante Bastante bien Más que nada Porque vamos a venir Con el paladín Vámonos de aquí Él no tiene para curarse De acuerdo Él no se puede curar Vale Él no tiene para curarse Gente Hostia, me están No, no, no No me jodas, eh Lo matamos Y ahora vamos a ir a por Vamos a ir a por Vamos a ir a por las torres, vale Porque él ahora mismo No puede defenderse de mí Ahí está Vale, ahora mismo No se puede defender Vale Y sé que va a ir aéreo Es que lo sé, tío Esto lo vamos a farmear nosotros Porque además Nos va a tirar un librito Estupendo Vale Vale Pues de momento ya estáis viendo Vale Que se la vamos a liar Estamos todo el rato O sea, ahora mismo estamos sacando Estamos upgradeando los dos, vale Tanto él como Tanto él como yo Estamos haciendo upgrades Lo que pasa es que A él le vamos a congrear O sea, nuestros héroes Son más fuertes A la hora de De, bueno De pelear Son bastante más fuertes Más que nada Porque él no Él no tiene manera ¿Vale? Él no tiene ninguna manera De De recuperar la vida Bueno, con pociones Y todo el rollo, ¿no? Pero no tiene otra manera Y nosotros, sin embargo Tenemos El paradigme El paradigme Que es jodidamente bueno Más que se la sigue jugando El pavo, eh Se la sigue jugando Porque me quiere robar Va a meter una Chain Lady Ahí que voy a flipar No la ha metido Ese el gato, tío Este gato está aquí A rabiar Haciendo un miau Un miau ¿Con qué me está atacando? Vale No he entendido muy bien eso Vale Esto sí que no lo entiendo Esto no lo entiendo, eh No lo entiendo, eh No entiendo muy bien Que... No entiendo muy bien Que está haciendo Si os soy sincero No tengo ni idea De lo que está intentando Ahora mismo este tío Porque no Catapultas O sea, me va a matar el héroe ¿Vale? El héroe me lo matará Puede ser que me lo mate Pero yo no estoy haciendo Yo no estoy haciendo Nada O sea, yo no estoy haciendo Un Tower de Fenn Yo no sé si este tío Se cree que estoy haciendo Un Tower de Fenn Y por eso me ha venido Con una torre No entiendo muy bien Ahora mismo No entiendo muy bien Ahora mismo Lo que está intentando hacer Pero bueno Vamos a veniros aquí Vamos a seguir matándole Las torres, ¿vale? Más que nada Porque vamos a subir de nivel Y cuando subamos de nivel Mira, mira Es que tiene los héroes Podridísimos de vida O sea, tiene los niveles Podridísimos de vida Vale, él sigue insistiendo ¿Vale? Encima ahora mismo Vamos a subir de nivel ¿Vale? Subo de nivel Le matamos el héroe Como era evidente Vale, seguramente este También se lo matemos Que es que no De verdad que no sé Qué está haciendo Vale, otro muerto Y al final, gente Pues se lleva una Una derrota A ver La partida dura Dos nueve minutos Casi diez Pero voy a echar otra Porque este tío No sé a qué estaba jugando No sé si es que me quería No sé qué quería hacer Quería como pillar el centro Para hacer una segunda base Y tal Pero a base de catapultas Y héroes No tiene mucho sentido Así que Dejamos a Iron Horse por aquí Y vamos a jugar otra Porque esto no sé Ha sido una partida extraña Ha sido una partida extraña Si le abro la puerta Al pobre gato Que quiere largarse Bueno, gente Pues segunda partida Y vamos a Vamos a tocar Las narices No Vamos a jugar normal ¿Jugamos normal o tocamos la nariz? Vamos a jugar normal En la anterior Hemos jugado un poquito ahí A lo de hacer torres y tal Esta la vamos a jugar un poquito normal ¿Vale? Es un humano No sé si lo No, creo que no lo habéis visto Porque he empezado Antes de que cargara Tiene mi mismo nivel El pavo Así que tiene bastantes partidas jugadas Y vamos a ir a Rifleman Creo que vamos a ir a Rifleman Espero que el pavo No me venga a hacer un Tower Roast Ni nada por el estilo De todas formas Vamos a comenzar Con una estrategia estándar ¿Vale? Más o menos estándar Porque creo que así No se empieza en Rock O no se suele empezar con Bueno, sí se puede empezar ¿Vale? Sí se puede empezar Pero Pero no sé No sé Si el tío quiere venirme a hacer torres Pues me puede Me puede jorobar ¿Vale? Me puede jorobar Bastante Así que Vamos a poner esto por aquí Voy a necesitar Voy a necesitar madera Para hacer Para hacer el cuartel Necesito 60 80 80 80 80 de cuartel ¿Vale? 80 de cuartel 80 de cuartel Ojo Nuevo recurso ¿Sabes? Nuevo recurso de los humanos Cuarteles 80 de madera Necesito 80 de madera Madera para empezar a hacer el cuartelito Con el AM Vendremos aquí Farmaremos esto Porque es nivel 2 Con algunos peones Que se irán Por bueno Me faltan 20 más 10 más Ahí está Ya lo tenemos Ahora cuando tengamos Cuando tengamos 10 de madera Haremos Haremos una casita ¿Vale? Voy a pillar 4 peones 4 peones 4 peones Puedo ¿No? Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a hacer la casita aquí Un poco Un poco separada Para ver si me viene o no me viene Para allá Esto por aquí Pillamos estos 4 peones Edificio terminado Edificio terminado La herrería Ya tenemos el héroe también Vamos para abajo ¿Qué estás haciendo? Vale Pues Fijaros lo que acabamos de descubrir ¿No? Acabamos de descubrir Una Una bonita torre aquí Vamos a dividir Vale Bueno pues Tower Roots Que me querían meter No lo han conseguido ¿Por qué siempre andan tocando Las pelotas tío? Esto evidentemente Lo vamos a joder ¿Me van a matar un par? No Bueno ¿Qué es lo malo? Lo malo es que hemos perdido Un peón ¿Vale? Hemos perdido un peón Eso es lo malo Lo bueno Pues Que no está haciendo nada Y nosotros estamos haciendo ejército Seguramente se lo mate Un toque más y está muerto Vamos a venir por aquí No le vamos a dejar que se cure Voy a intentar que no se cure ¿Esto lo está mejorando? Pues el tío se ha pirado O sea Deja de Fuck chaval Vamos a hacer otra Otra por aquí Y vamos a farmear esta zona ¿Vale? Esto es la putada Bueno aquí hay overbooking Como estáis viendo No voy a sacar Este no lo voy a sacar Vamos a sacar a este que está tocado Vamos a sacar a este que está tocado Seguramente nos toquen la moral ¿Vale? Seguramente vengan a tocarnos un poquito la moral Tengo los peones Bueno Ahí, ahí Está mejorando Así que A ver No es muy bueno El El dejarle mejorar Como a él le dé la gana Porque nos puede fastidiar bastante Pero bueno Nos arriesgaremos gente Ahora seguramente venga A tocar la celota Porque tendrá 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 la vida recuperada Tendrá la vida recuperada Así que ahí está Ahí está Gente otra vez Pesado ¿Vale? ¿Y bien? Casi no puedo Vale Pues vamos a darle caña No sé que está ¿Le mata a otro? No Nos está dando mucho por saco Por el tema de que no está Él no está haciendo nada ¿Vale? Vamos aquí Vamos aquí Nos falta aquí un par de Un peón ¿Vale? Vamos a pillar los libros Él está Está haciendo Está haciendo un poquito el pesado ¿Vale? Porque está mejorando Porque está mejorando básicamente Nos va a intentar Machacar de esa manera Lo único malo Que él no va a tener unidades Nosotros Bueno No puedo decir Que esté saliendo perfecto Porque no No estamos Bueno No estamos mejorando Todo lo que quisiera El tema de los héroes No le estamos sacando ventaja ¿Vale? Y veremos a ver Veremos a ver Todavía la cosa se puede complicar Bastante Qué pesado es Tío Qué pesado es Evidentemente No lo vamos a dejar Hacer una mierda Vale Va a tener que tirar Va a tener que tirar De esto Lo bloqueamos Gente y muerto Tío Vale Está bloqueado Lo hemos matado Bastante bien ahí Y seguimos ¿Vale? Nosotros vamos a farmear Tranquilamente Tenemos la ventaja De que podemos Farmear Él no puede farmear La está liando bastante Con el tema De hacer esto Lo que pasa es que A lo mejor Nos la lía de otra manera Porque puede El tío puede sacar En fin Puede empezar a sacar Unidades Lamer Como pueden ser El tema de los De los tanques Y todo este rollo Así que hay que tener Mucho cuidado ¿Vale? Lo bueno Pues que le vamos a sacar Niveles ¿Vale? Le vamos a sacar niveles A este tío Seguramente Sacará este Estoy casi Estoy casi Nivel 3 Puesto que está Bastante bien ¿Vale? Lo importante Como os digo Es sacarle Ventaja A este tío Si le sacamos Ventaja A este tío Lo tenemos Prácticamente ganado En realidad Creo que voy a hacer Esto antes Voy a matar Esto Para subir Nivel 3 Vale Vamos a matar Esto Ahí está Porque así Puedo farmear Puedo farmear Mejor Esta parte De aquí Vamos a mejorar Esto de aquí Joder Que vuelva A estar aquí Tío Que vuelva A estar aquí El pesado Flipas Estáis viendo Que va a matar Todo lo posible ¿Vale? Pero bueno Intentaremos matar El héroe Vale Ha tirado TP Nos ha matado Nos ha matado 2 ¿Vale? Él sigue sin subir De nivel Así que él sabrá Él sabrá Lo que piensa hacer Vamos a seguir mejorando Esto Ahora a lo mejor Voy un poquito Más jodido de madera Así que vamos a hacer Un aserradero Cuando pueda Vale No se puede Ahora no puede No puede ponerse A restear En el medio Por lo menos Eso que ganamos ¿En serio tío? ¿Se me va a venir Con el enano También a matar unidades? De verdad O sea Tan ruiner Pisotón chaval Tiene el pisotón Flipas No me ha pillado No me ha pillado nada Vale Bueno Pues otro Otra vez que se pira Es el pavo Ya ha gastado 2 TP Aquí esto No lo ha salido muy worth ¿Vale? No lo ha salido nada Nada worth Yo no sé Que está haciendo El pavo Pero si le ganamos Me va a dar un gustazo Porque está siendo Tan pesado tío O sea Ahora mismo No me preocupa En exceso Porque los héroes No los tienes subidos Y si no tienes Los héroes subidos Al final vas a palmar Porque te voy a machacar Con los héroes Es verdad que está dando Mucho por culo Porque está dando Mucho por culo Pero sin héroes subidos Tampoco me está matando Demasiado ¿Vale? Tampoco me está haciendo Un gran destrozo Esto En la economía Y ha gastado Dos TP O sea Ha gastado El más Que lo que he gastado Yo en En peones Lo que me ha matado En peones Ha gastado El más En los TP En lo que van En los TP Así que Hemos salido ganando Ahí Vale Vamos a hacer El paladín Ahora tiraremos Si ahora viene Si que tiraremos De TP Porque ahora Si que puede hacer Mucho Mucho Daño Este tío Ya que no había hecho La serra Vamos aquí Sacamos a este A ver si podemos Poción de maná No es lo mejor ¿Vale? No es lo mejor Pero nos servirá Como digo Importantísimo Subir los héroes ¿Vale? Fijaros que Él se ha subido Se ha subido Los héroes O sea Las habilidades Que se ha subido Son para molestar Solamente A lo mejor Tiene ahora Porque no puedo Hacer esto Vale A lo mejor El tío ahora Tiene Yo que sé Tiene unos pedazos Tiene un montón De tanques Y me machaca A base de tanques ¿Vale? Pero Lo va a tener Complicadísimo Lo va a tener Muy complicado Porque ya nada más Que por las Por el nivel De nuestros héroes Podemos hacerle polvo Es más Voy a atacarle Creo Voy a atacarle En breve Porque el tío Me juego lo que queráis Que está haciendo tanques Así que vamos a farmear Esto de aquí Y vamos a ir a por él Otra vez El pesado Madre mía Vale Pues ahora sí que sí Vamos a pillarle esto Bueno gente Está sacando Como estáis viendo El tema de No, le vamos a matar Las unidades Le vamos a matar Las unidades Que es lo que hay que hacer aquí Eso por ahí Eso por allá Tranquilamente Pim pam Pim pam Pim pam Y el héroe que se le muere Por listo Bueno pues creo que me quiere Me quiere Me quiere hacer algún tipo de No sé Es que no sé Lo que está haciendo Este tío De verdad Os prometo que Que no sé que está haciendo Me quiere trolear A ver Sé que me quiere trolear Vale Porque está haciendo hechiceras Así que No mira Esto lo cancelamos Lo tenía a punto Lo sé Pero está haciendo hechiceras Eso que significa Que está haciendo Está troleando Vale Está troleando Me quiere trolear O está haciendo un intento de troleo O O yo que sé No lo sé Vale No tengo ni idea La cuestión Es que el tío está sacando Sossers Vale Está sacando Sossers Sossers Y supongo que La Sossers Es para hacerme Una futura Ovejita Vale Por lo que vamos a Vamos a hacer algo Que no nos Moleste Vale Vamos a hacer algo Que no nos afecte Con esas hechiceras Así que Y eso es Pues Aéreo Vale Y que pega además A ver Vamos a pillar esto Vamos a pillar un dispel Vamos a pillar esto Vamos a atacar ya Este pavo No lo vamos a quitar Del mapa Ya Vamos para allá Vamos a mejorar El alcance De los rifles Como veis Cada vez que ha venido Me ha quitado un poquito De Nos ha matado Unos cuantos Peones Pero ahí Ha perdido Dos hechiceras Ha perdido Dos hechiceras Creo Ha perdido Dos priest Y ha perdido Un héroe O sea que Muy rentable No le ha salido Muy rentable No le ha salido Ya lo digo No se si estará aquí Ahora vamos a ver Si está aquí el pavo Nosotros tenemos Tres TPs Vale Mira Por el momento Ya sabemos Donde está Vale Vamos a ir a por él Que creo que está Por aquí ¿Qué está farmeando Este tío Esto de aquí A ver que está Farmeando ¿No? ¿Por qué está farmeando Esto? Sí Bueno Pues hasta Hasta luego El personaje Y hasta luego Vamos Vale Pues ahí está Pues ahí está A tomar por culo Ahí está Como tiene que ser ¿Querías lameo? Pues toma lameo No querías esto Pues toma 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 Y toma Bueno pues un tío Muy pesado Pero que muy pesado La verdad Estaba ahí Machacando 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 Intentando jodernos La economía Y es lo que os digo Eso puede salir muy bien ¿Vale? Pero si no Descuidáis lo otro Si veis que El jugador Eh Os está Manejando bien El tema de De que no está Perdiendo demasiados Peones Y encima Tú no estás subiendo Y él está subiendo Tenéis que ser rápido Y cambiar O sea No podéis seguir ahí Venga voy a machacarle La economía Cuando no le estás Machacando nada Cuando tú estás tirando Blizzard Ventiscas Y no estás matando Casi peones Y estás gastando El mana del héroe Y te están matando unidades Y te están obligando A gastar TP Que son 350 de oro Y tú le has matado Dos peones Que son Creo que son 180 de oro Pues hay que Hay que cambiar el chip ¿Vale? Se puede hacer Si queréis un día La próxima vez que juguemos Con humanos Vamos a esto Vamos a fastidiar Al enemigo de esta forma Para que veáis que Es muy efectivo Pero teniendo un poquito De Un poquito de De cabeza Así que lo he dicho Si os ha gustado Dadle al botón de me gusta Que si llegamos a 800 Tenéis vídeo para mañana De Warcraft Intentar compartirlo Por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego